Buenos días tardes noches gente, aquí volvemos los tres últimos niveles de este mundo. A ver si no los terminamos ahora. Un paso hexagonal en el cielo azul. No me gustan los hexágonos. Los hexágonos son el mago. Uno es Epilexia. Otra es demonios. Me matan. Lo esquivé a los Matrix. No, porque te pones en medio. Iba a tirar el boomerang a la estrella. Otra igual. Me mata echa la culpa. Otra igual. Otra que se iba a matar también por culpa de estar yo tirando el boomerang. Uno es cerebral, otro es Epilexia. Me quemé el culo. Me quemé mi culo de hongo. No veo, no veo. Ya está. ¡Cogerla, cogerla! ¡No voy a morir! ¡Muérate cogiendola! ¡Ahí te la coño, anda! ¡Mariquitas! Pero si yo ya he hecho así. ¡Mariquitas! ¡Complícate! Daño cerebral. Uno es Epilexia. Otro es el demonio. Daño cerebral. Daño cerebral. Daño cerebral. La cancióncita del magnetor. ¿La de Daño cerebral? No, la que está sonando. Sí. Uy. Y ahí. Qué mal rollo. ¡Noooo! No, por lo he hecho culo de ningún... ¡Nó, he perdiado! jajajaja oye, aquí me da mal el rey de salir ahora no, vamos no no no, si 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 has tenido suerte daño cerebral ha sido un acto de fe pues que vas tirar con la gran puta ahora te tengo que hacer de huevo o de ovario a ver que es hembra oh que residencias no me llegan el mio ha sido sin querer el de uno ha sido en serie claro claro soy el hongoso tío pata adoptado por lesbianas iiii nooo quira la mierda nooo da huerta, da huerta, da huerta bien, bien, da huerta, da huerta nooo te he dicho que de huerta escalera no hagas caso eh suelta, suelta que me lleguen como te he dicho da huerta, da huerta tu no entiendes no? tenia fe en que aparecer que tenia fe en tu señor jesucristo? o en que? el daño cerebral yo creo que tenia fe en tu señor jesucristo ese ya se ha pasado de moda se ha pasado de moda nooo nooo yo no sabo como no me he caido no sabo asi como se llama el amigo de luffy sabo eh? verdad? pues he dicho yo no sabo yo no soy sabo verdad? el ph es un humor drásticamente de subnormales es verdad? pero inteligente no es? como en el piderman un gran poder conlleva un gran retraso un gran poder un gran retraso conlleva un gran poder no pincho no no quiero pincho daño cerebral permanente tu estas esclavo de moda que daño echa la casalera espinosa no vamo no 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 vale es cuando la luz cuando nos pilla la luz si ehm baja escalera ah ay baja que no que 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 ah ah No se quita, no se que nos quitemos No me quitéis la vista que no la veo Me han matado Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Se me jodís la vista cojones Cuidado escala 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 No, no llego, no llego No llego, no llego Pero me voy a ir para allá Y tiro para acá Enjadérate, he dicho que cuidado Espérate Pues ¿Qué va? No, es la luz Ah, vale Por la luz A ver, quita el gato A ver, a muerte Si ha sido tu hijo puta Me voy a convertirlo en oro Me voy a convertirlo en oro Vale No Vamos aquí Rápido, rápido No, mierda Izquierda Tú eres el que tiene el gato Cuidado Lo falta No 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 ¡No! Me he hecho Harakiri Harakiri Uff, que mal rollo da eso Pero es que no se mueve el foco Espete ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Para que te pone la luz? ¡Que llegaba! ¡Ojalá te enter un cajero en el pelo de Wario y no todo lo que pille! ¡Aquí te enteran todos los pelerias del mundo! ¡Aquí te han entrado con los Reyes! ¡Y el Syphilis! ¡Y el Syphilis! ¡Vuela hasta que ya puede! ¡A costa de...! ¡No, coño! ¡Lo has cogido ya para lo mismo! ¡Para que llegara! ¡Cae! 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 ¡Te voy a coger! ¡Te has salvado! ¡No! ¡No! ¿Tú no ves que yo llegaba a la esquina de gracia de mierda? ¡Que es como escalera! ¡Ya está! ¡Te he suicidado! ¡Te quería matar yo! ¡No! ¡No vale que te suicide! ¡No! ¿Por qué si...? ¡Por qué no lo ha adelantado tu tiempo! ¡Pero por qué si eres materialista! ¡Yo pensaba que caí hasta el infinito! ¡Y el más allá! ¡Y el más allá también! ¡O sea! ¡Pero no! ¡No que se convirtiera en maldito humo! ¿Qué te crees? ¿Que estas son las gemas del infinito hasta como las de los vengadores? ¿O qué? ¡Oh! ¡Ya ha hecho spoiler de la segunda! Que hoy yo... que yo no lo había visto todavía ¿Si la segunda no sale las gemas del infinito? ¡Ah, no! ¡Ya te la he vuelto a espolear! ¡Corre! ¡Corre! ¡Uy! ¡O moriremos! ¡No pasa! Oye, maripas de tonto... ¡Todo tonto! ¡Ujú! La miniboyera y el hongo son desarrollados La segunda va de Ultron ¡Spoiler! ¡Spoiler! ¡Al final lo matan! ¡Ja ja! ¡Spoiler! Que no lo reprograman, no le dan el pantallazo azul No Pues vaya Lo peor es que han sacado la película del verdadero creador de Ultron después de la de Ultron ¿Cómo debe ser? ¿Por qué no es comercial el hombre hormiga? Pues se estrena ¡Ah! ¡Pero no es comercial! ¡El hombre hormiga! ¡Porquería superhéroe! ¡Pero chico! ¿El desfile de los jefes? ¡Oh! ¡No vamos a tragar! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Aco las llaves! ¡Aco las llaves! ¡Aco las llaves! ¡Aco las llaves! ¡Aco si hay alguno cada uno! ¡Un hilo distinto! Y le ponte ese partido entre ¡Oh! ¡Oh! ¡Son los dos serpientes! ¡El rey la rey! ¡Y vamos a morir! ¡Porque son los dos chiquititos! ¡Los tres chiquititos! ¡No! 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 ¡No me haya muerto! ¡No! ¡Porque! ¡Poque un banco! ¡Has habido resucitado algo! ¡Aquí estoy yo! ¡No! ¡Me he comido! ¡Yo llego! ¡Yo llego! ¡Yo llego! ¡No! ¡Estaba llorando el marío! ¡Aaah! ¡No llego! Solo llego yo. Solo llego a pie. ¡Mierda! ¡Meuuu! ¡No! ¡Me comió, wey! Por ponerte me dijo la gran puta escalera. ¡No veo! ¡No veo! ¡No! ¡Me comió! ¡Ya la puse yo el armario! ¡No lo más! ¡Me están maltratando a mi esposa! Sí, mujer. Puedo hacerlo. No me pueden denunciar. ¡Karere, no te mueras! No, ya me quedo aquí. ¡Pero aparecen! ¡Venga, uno menos! ¡Aparezcan! ¡Dale! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Vale, ya voy! ¡Falla! ¡No! ¡Falla! ¡Venga, todo normal! ¡Ale Superman! ¡Superman! ¡Aguagatán! ¡Yuhuu! ¡Supermanco! ¡Que fuego del cielo! ¡Esto no es la Biblia! ¡No! ¡Está a punto! ¡No! ¡Dale! ¡Oye! ¡Te ha intentado un chupetón de serpiente! ¡Si me paga solo! ¡Que soy una chica barata! por aquí es para acá mismo hay que hacerlo todo todo esto es fácil los coleguitas hola coleguitas oh la que no hiciste la que no hay no hay nada si toma ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Siguiente! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Me ha empujado! ¡Ha tenido el Superman! ¡Aaaaaaah! ¡Perdisteis! ¡Guey! ¡Gueyes! ¡Gueyes! ¿Se dice Gueyes? Sí. ¿Seguro? Sí. Lo mismo que se escribe Hola sin H y hay con latines sin H también, ¿no? Exacto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! ¡Queda Rocky! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aaah! ¡Mierda! No, pues queda Rocky ¡Aaah! 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 ¡Bien hecho pinches güeyes! ¡Bien hecho pinches güeyes! ¡Aaah! 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 ¡ HUBIÉ! ¡Yo no fui! Después soy yo de los mosautópata Es que lo eres No me preocupas todas vidas, ¿no? ¡Huy, es el único que nos falta de vida! ¡No! ¡No te voy a tirar! ¡Confíanme! ¡No confío en ti! ¡NO! porque éramos 2 Porque yo he entrado antes Éramos 2 Esto va por la antigüedad No, me creía que era la propiedad para ser el jugador 1 Es que yo he entrado antes las dos veces ¡Sale la pinza! ¡Sale la pinza! ¡No! ¡Lo inicio! ¡Tengo una roca y sé usarla! ¡Anda! ¡Jajajaja! ¡Hostia! He visto a él todo corriendo y digo yo ¡¿Qué coño era eso?! ¡Una rata! ¡Un hongo corriendo! ¡Eres un hongazo! ¡Hongazo! ¡Hame un mamazo! ¡Ay, no mames! ¡No! ¡Arobat! ¡Arobat! ¡Pues está ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No veo! ¡Corre, corre! ¡Hancelo ahora! ¡Ahora! ¡Hagamos! ¡Hagamos varias veces para que no se ponga de pie en tus manos! ¡Y si no se lo se ponen de pie! ¡Una Star! ¿Pero una Green Star? ¡Si! ¡Pero a ver! ¡Vale! ¡Uha! ¡El mamazo! ¡El otro colega! ¡Este es Roy! ¡Este es Roy! ¡No va! ¡El problema es Roy! ¡Y Roy es Roy! ¡Vale! ¡Ven pa' acá! ¡Ahí te dale! ¡Muy! 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 ¡Hostia! ¡Que se no! ¡Que se tiene tiempo! ¡No se dice antes que tiene tiempo! ¡Claro! ¡Todos niveles tiene tiempo! ¡Vámonos! ¡Hostia! ¡Otro de serpientes! ¡Ah no! ¡Este es del mamazo! ¡Este es del mamazo! ¡Este es del mamazo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡El mamazo! ¡No veo! ¡No veo! ¡El bigote! ¡No veo! El bigote... hoy no juega El bigote no va a salir para guardar ¡Dadlo! Un toque más ¡Cabo en una esquina! ¡Para que no nos mantén toda la vez! ¡Oh! ¡Se ha obsesionado con Bestella! ¡Oh! ¡Aquí no va por qué! ¡Tenemos gemelas! ¡Pero está buena! ¡Está de tu veras! ¡Hostia! ¡Estrella! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que no da tiempo! ¡Que no da tiempo! ¡Corre! 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 Da tiempo con eso ya Creo Sí, sí ¡Corre de insensados! ¡Porque siempre son 100 eso! ¡A tuyo y la mía corren igual! ¡Son igual de guarra! ¡Aaaah! ¡No! ¡Olla! ¡Y la acabamos! ¡Buey! ¡Si! ¡Si! ¡Que vamos a la última unidad! ¡En chiquitillo! ¡Ahí! ¡Más cutre imposible! ¡Tenía que hacerlo rapidito! ¡Chan! 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 ¡Mucha pereza ponerse ahora a recolectar todo eso! ¡Así! Esperemos que os haya gustado! ¡Dale al like! ¡Suscribiros! ¡Apunte a otro que ponga tú en air! Y... ¡Y regalarnos un premio! O algo Y ya nos veremos en el próximo vídeo de otro juego Justamente Así que nada ¡Nos vemos gente! ¡Adiós!